Faltan 14 meses de gestión para Alberto Fernández, me parece que hay que insistir con ese dato, ¿no? 14 meses y hoy el Frente de Todos está más loteado que nunca, se va a ver el 17 de octubre. Fíjate estas últimas repercusiones, Cata Facu, de lo que fueron las decisiones del presidente y las respuestas. El primero, Pablo Michelli, que ayer habló en Radio La Red y dijo esto, si nos consultaban proponíamos a alguien con más experiencia, lo dijo a propósito de Kelly Olmos, flamante ministra de Trabajo, claro, quedó de manifiesto que Alberto Fernández no consultó a nadie, dijo esta decisión la tomo yo, se encerró con su equipo en la Quinto de Olivos y dijo Kelly Olmos es ministra. Y acá tenés, Ramón, la mirada de la CTA, si le sumás la de la CGT, las dos centrales de trabajadores más o menos unificadas en el criterio de que el presidente no es que debiera haberles pedido permiso, pero mínimamente un llamado, un senso político. Un llamado. ¿Te acordás que te lo contábamos ese lunes feriado que Alberto estaba encerrado en Olivos? No volaba una mosca, nadie tenía información porque no había teléfono de negociación. Bueno, pero eso ya sabés, vos lo contaste acá, lo adelantaste y te lo preguntamos específicamente porque ya ha sido motivo de alejamiento adentro de los miembros de la coalición que se tomen decisiones sin consultar a todas las patas de la coalición. Sí. Y salieron las críticas. Y salieron las críticas porque, a ver, si vos estás jugando en equipo, es cierto, también hay que contar que a Alberto Fernández le tiran piedrazos cada 24 horas desde adentro. Fijate la otra frase, esta es de Andrés El Cuervo Larroque, de La Cámpora, Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, hubo una reunión del PJ con Aerencia, el PJ con Aerencia va a marchar con La Cámpora, con Pablo Moyano, en Plaza de Mayo, el 17 de octubre. Y dijo Larroque, y no es bueno que haya trascendido, que no todo el frente haya sido consultado. Diciendo, bueno, te cortaste solo, vamos a ver ahora la consecuencia de haberte cortado solo, me parece que es lo que le está planteando Larroque, a un presidente que, insisto, está tomando una decisión jugando solo. Claro, pero la hipótesis que se maneja es que el presidente dijo, los que se están yendo vinieron conmigo, son los míos, me toca a mí poner los que dejan vacantes. Pero fíjate, si eso es cierto, si esa es la lógica a la hora de pensar, funcionarios públicos que en definitiva están para resolver nuestros problemas en este momento, en este contexto socioeconómico, estamos fritos. Es horrible. Estamos fritos, si esa es la lógica. Es mío, es tuyo, es no sé qué, cuando estamos todos los argentinos en el medio. Cata, llévalo brevemente un ejemplo, se dé cuenta que el gobierno fuera una pyme y que un socio de la pyme dice, no, bueno, este lo reemplazo yo porque, bueno, lo nombré yo y no voy a consultar al resto de mis socios. Y no quiero ser ingenua con esto. Funciona mal. Obviamente la política funciona como funciona, pero la verdad estamos en el medio todos para que estén jugando. Funciona todo mal. Esta fichita es mía, esta es tuya. Funciona todo mal. Y además, como último dato, no es el mismo Alberto del 2019, que es el que es hoy. Y la última respuesta, que te propongo que además lo escuchemos, es del diputado Yasky, también CTA. El presidente tomó la decisión sin consultarnos. Acá se rompió, me parece, la última instancia de diálogo. Y Yasky lo dijo así, mirá. Generalmente cuando hay estos cambios, las centrales sindicales esperan ser consultadas. Nosotros nos fuimos consultados. Ah, ahí está. Ahora sí. Bueno, el presidente tomó una determinación, me imagino, eligió a una mujer del partido justicialista porteño. Y uno siempre, en principio, apuesta, tiene la expectativa de que las cosas se encaminan bien. Bueno. De todas maneras, no fue un tono tan confrontativo, digo, para pensar lo positivo dentro de todo lo negativo, como en otros momentos, ¿no? Sí. Del fuego amigo, desde adentro de la coalición. ¿Sabés qué? Sí, tal cual. El presidente de las críticas lo hizo público. Otros, la verdad que se consideran albertistas, pero están bien abajo de la alfombra. Bueno. Falta tanto, me quedo con esa cifra con la que iniciaba Ramón de su columna. 14 meses por delante, con el mundial, con las fiestas, con fin de año, las vacaciones. Y después, el comienzo de un año electoral. Veremos. Sí, sí, pero que ya arrancó, evidentemente ya arrancó.